Las infecciones intestinales son irritaciones o inflamaciones que pueden ocasionar síntomas o signos a partir de virus, parásitos, bacterias, que se pueden encontrar en alimentos y en algunos procesos de preparación de los mismos e incluso causas externas. Inicialmente una infección intestinal puede traducirse como con síntomas de náuseas, con ganas de vomitar, inflamación intestinal en la parte del torso, en el abdomen, también con diarreas, con deposiciones líquidas, variaciones de todas las deposiciones, deshidratación, también puede llegar a fiebre y puede llegar también a otras instancias de salud, llamas crónicas, pero también depende como del nivel de la infección que se tenga en el momento. Medidas de prevención como lavado de manos antes, durante y después de la preparación de comidas, desinfección de alimentos y otras medidas de higiene pueden contribuir a evitar este padecimiento que, hasta mayo de 2022, se han reportado 856.063 afectaciones de esta patología. Mantener ese sistema inmunológico fortalecido con una buena dieta, con buen ejercicio, con actividades y con estilos de vida balanceados y equilibrados, entre todos los ámbitos que nos ayude a prevenir o a mitigar esas reacciones de infecciones intestinales que podemos incurrir. Las infecciones intestinales que, en países tropicales como Colombia, se registran durante los picos más altos de invierno, temporada que ha sido constante en el país durante el primer semestre del 2022. Atienda las recomendaciones y fortalezca el sistema inmunológico.